Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, en la sierra ecuatoriana, esta es la provincia de Los Sáchilas. Este sector se llama Patricia Pilar, con la empresa Importadora Alaska y Cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana hemos asistido a una charla netamente técnica, relacionada con una nueva variedad de pasto. Se trata de Mabuno. Vamos a conversar con uno de los ganaderos de mi país, de la provincia de Manaví, el señor licenciado Hugo Burgos Zambrán. Señor licenciado, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Usted es un ganadero de la provincia del Manaví, cuando en la época de invierno el agua está muy, muy arriba y prácticamente se pierden los pastizales. Y en la época de verano, también licenciado, es una sequía terrible que no se sabe qué dar de comer a las vacas. Pero tenemos una salvación, diría yo, si trata de esta nueva variedad de pasto, Mabuno. ¿Cómo vio usted esta charla? ¿Qué tan representativa va a ser para ustedes como ganaderos esta nueva variedad de pastos? Bien, esta charla ha sido fundamental y sobre todo sobre esta nueva variedad de pastos, que en sí nosotros como campesinos, lo primero que se le ve es la profundidad de la raíz, que es que la raíz de ahí es resistente. Una planta con una raíz corta no va a resistir la sequedad más que todo y por lo general también afecta el tiempo lluvioso porque la tierra se ablanda demasiado, entonces la planta no resiste. Entonces, esta charla es fundamental, vuelvo y le repito, por esta variedad de gramínea que lo han dado en esta mañana y tarde. Este Mabuno también es resistente a, en este caso, no diríamos a sequías, sino que fue quemada gran parte de este pasto, fue quemado gran parte de este pasto y sin embargo hubieron rebrotes. Al decir esto se ve que es muy resistente. Sí, en sí le digo, se ve que es resistente a toda clase de enfermedades y cosas tratotróficas como es la quemazón. En sí, por eso es que siempre, ya le digo al comienzo, le dije que lo importante era la raíz. Así es. Si es que la raíz está profunda, tiene donde consumir los nutrientes que necesita ella para sustentarse. Licenciado, las exigencias de ustedes de pastos, ¿les obligaría a utilizar o por lo menos hacer una prueba de esto? Claro que sí, nosotros salimos de aquí y ya comenzamos con la importadora Alaska a comenzarle a hacer pedido porque hay que experimentarla en nuestro medio. Así es. Si es un pasto tan versátil y tan noble para ustedes, con una duración, una vida útil, decía en este caso el ingeniero, el expositor, que bien manejado tenía una duración de por lo menos 30 años. Así es. Eso es lo que esperamos, que se adapte con facilidad a nuestro medio, porque si no se adapta ahí está lo difícil. También es tolerante a salivazo. Así es. Así la conferencia ha dicho que es tolerante y si es así no vamos a tener inconveniencias. ¿Usted como ganadero qué bondades más vio en este pasto? Bueno, ya le digo, es por el crecimiento y el propio desarrollo que se viene y diariamente, diariamente está creciendo. Entonces, eso vemos con buena vista y buen deseo de sembrar este cultivo. ¿Cuáles son los problemas que actualmente están atravesando ustedes en Manaví, licenciado? Ahorita, es terrible para la zona del cantón Flavio Alfaro, donde el cual vivo. Ahorita, esta cuestión de este terremoto y antes de esta situación, ha venido que ha habido un invierno sumamente extendido. Entonces, para el pasto, en sí también le afecta la demasiada agua. La planta no crece con la fortaleza porque la tierra está muy descalizada. ¿Cuáles serían los requerimientos de ustedes? ¿Qué necesitan, licenciado? Nosotros en la actualidad solamente es que tenemos que esperar el tiempo porque la naturaleza es fundamental en nuestro medio y en todo producto que se dé. La sequía es importante y el agua es importante. Entonces, yendo todo a la par, nosotros avanzamos, pero si tenemos un desnivel de demasiada agua, no avanzamos. Por más que sea pasto, le afecta el agua. ¿Cómo ve usted al importador Alasca, la empresa? Está sumamente bien. Está muy bien, está avanzando. Lo está trayendo nuevas gramíneas, que es lo fundamental, que lo ayuda para la producción del ganado. Muchas gracias, licenciado. Siempre. Ecuador agropecuario Ecuador agropecuario se encuentra en la costa ecuatoriana. Esta es la provincia del Cotopaxi, el cantón La Maná. En esta mañana hemos asistido a un día de campo de la empresa ecuaquímica con cámaras de Juan Javier Castellanos relacionada con el fungistida orgánico Max Fun. Pero vamos a conversar en este caso con el señor ingeniero agrónomo Magno Sánchez Iturralde, subgerente de Banano de la empresa ecuaquímica. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario y gracias por dar una herramienta nueva, en este caso a los productores de banano, algo que va a ser una alternativa para ellos. En primer lugar, muchas gracias por la entrevista y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Puedo decir, modestia aparte, que orgullosamente sí, estamos presentando a la industria de banano, al mercado ecuatoriano, un nuevo fungicida de corte 100% natural de origen orgánico. La evolución de los negocios y del control de cicatocanegra a estas alturas del siglo XXI exige, reclama o reclamaba hace rato la inclusión de herramientas de este tipo. Como empresa responsable en esa línea, estamos incluyendo dentro de nuestro portafolio y entregando a los técnicos fitosanitarios, a la industria en general, el nuevo fungicida Mactun. 100% orgánico, que ejerce una performance muy buena en los primeros estaridos de desarrollo de la cicatocanegra. ¿Se podría decir que este está comparado con una mina? Su performance, su resultado es parecido, muy parecido, sin ser un químico. Las aplicaciones las realizamos a una frecuencia de 7 y hasta 14 días, a un litro por hectárea, aplicado en mezcla, como coctelero, como producto principal o puede ser como segundo, dependiendo de los requerimientos y la situación particular de la finca y de la época del año. Pero, ojo, también se lo puede aplicar solo. A un litro y medio se pueden hacer bloques de dos aplicaciones y hasta tres sin ningún problema de riesgo de pérdida de control. Señor ingeniero, engrosa las hojas. Al engrosar las hojas en una planta del banano, ¿qué estamos consiguiendo con esto? Bueno, MACFUN es un fungicida por efectos que tiene en la generación de fitoalexinas de la planta, la promoción de estas sustancias que son mecanismos de resistencia de la planta para atacar a los agentes externos, en este caso el patógeno de la cigatoca negra, pero adicionalmente tiene un efecto colateral sobre la pared celular de las hojas, de los tejidos, que se traduce en una hoja más gruesa. Decían ahora unos colegas presentes que nos honraron con su presencia, en los comentarios hablaban de un acartonamiento de la hoja. Me gustó la expresión porque simula, es un símil de una hoja más gruesa, más fuerte, que eso es un mecanismo de las plantas de carácter físico, también como parte de la resistencia activada, que es lo que hace uno de los beneficios que tiene el MACFUN. Incrementa en este caso, dicen ustedes, la sanidad de las plantas. Sí, porque hemos visto muy buenos controles, y aquí esta hacienda es un ejemplo viviente, que lo han visto hoy día los asistentes al campo, y aquellos que no pudieron venir, pues están invitados a coordinar con nuestros técnicos, para que vengan a ver en este momento las hojas aplicadas están en posicionamiento de hoja 8, hay plantas que están apenas con dos semanas de aparición, plantas marcadas, de manera que todavía tenemos varias semanas para poderlas seguir observando, hasta que esas hojas ya, por senescencia, pues tengan que salir. El estado de la plantación en general está muy bien, con 13 hojas a la aparición, la libre de estrías es la 13, la libre de quema es la 13, entonces no tenemos problemas de quema, hay muy buenos indicadores, y eso pues nos confirma que esa fruta va a salir sin ningún problema, habiendo incluido dos ciclos de smartphone en esta época que está terminando, que es la época de alta presión. Género, algo que también es beneficioso para el agricultor, que podemos utilizarla con agua. Sí, nosotros venimos en una campaña hace varios años, en un cambio de estrategia de reducción de aceite, pero los cambios no son tan rápidos, y peor cuando venimos con una historia de ser aceiteros, de aplicar mucho aceite. Teníamos en la cabeza en general los agricultores y los técnicos de que era imposible salirse del aceite, y que el que no aplicaba aceite en sus ciclos con fungicidas iba a perder el control. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón, sí se puede manejar dependiendo de que la estrategia sea la apropiada, es decir, no muchas aplicaciones seguidas de protectantes, sí, dos, tres aplicaciones, cortes con sistémicos, y en esa manera veníamos reduciendo el aceite. Ahora, con la inclusión de MacFoom, eso puede ser mucho más marcado todavía, porque MacFoom no es dependiente del aceite. Podemos usar a galón y medio, con muy buenos resultados, incluso tenemos pruebas realizadas ya comerciales, donde solo aplicado en agua trabaja muy bien. Eso tiene una doble ventaja. Primero, la reducción de aceite que favorece a la fisiología y el desarrollo de la plantación, no tenemos quemas por estreamiento, por daño de aceite, la plantación se vuelve más vigorosa, y se traduce en un mejor peso del racimo de la fruta, que finalmente es lo que exportamos. Y adicionalmente, de manera colateral, MacFoom nos permite bajar la química global que estamos usando en la plantación, que hoy por hoy es un objetivo a solicitud de los consumidores de los puertos de destino. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador Agropecuario, una sierra ecuatoriana. Estamos en la provincia del Pichincha. Esta es la parroquia Tumbaco. Este sector se llama La Morita. Estamos en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central. En esta mañana, con la empresa Ecoaquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos, vamos a conversar con el profesor de Genética y Genotecnia. Se trata del señor ingeniero agrónomo Héctor Andrade Bolaños. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Pues ustedes son los que día a día están trabajando en lo que es ciencia y en lo que es genética, creando nuevas variedades. Al momento nos encontramos en un día de campo. Se va a dar el lanzamiento de dos variedades nuevas que van a servir para la agroindustria. Pero yo quisiera que usted me mencione, que me diga de qué se trata, por qué hemos trabajado en esto y qué tenemos a futuro. Bueno, bienvenidos. Nosotros tenemos un pequeño programa de mejoramiento genético en Papa, que empezó en el año 2011. En estos cinco años ya logramos nuestros primeros éxitos con estas dos nuevas variedades de papa. Este material está destinado principalmente para la agroindustria de papa tipo bastón, frita, pre-frita, tipo bastón. Quiere decir que nosotros estamos en este momento entregando al mercado una variedad que cumpla con los requisitos que requiere la agroindustria que hace papa frita. Señor Ingeniero, para lanzar al mercado esto tenemos que tener un trabajo muy fuerte. Este trabajo es desde la siembra hasta la cosecha. ¿Cuáles son los trabajos en genética que hemos realizado en estas variedades? Mencionemos una. Bueno, nosotros, como vuelvo a repetir, empezamos nuestro programa en el 2011, en donde hicimos introducción de siete genotipos de papa provenientes del Centro Internacional de la Papa de Lima, Perú. Estos fueron introducidos acá y fueron evaluados en alrededor de cinco años en diferentes localidades, desde Carchi hasta la provincia de Pichincha. Estamos hablando de que por cinco años se han evaluado en siete localidades. ¿Cuáles fueron las que mejor se dieron? ¿En qué altura, en qué terrenos, con qué situación geográfica? Bueno, tenemos las dos nuevas variedades que llevan el nombre de Premium y Alipacha. ¿Por qué Premium y por qué Alipacha? Principalmente porque son variedades, en el caso de Premium, que están destinadas como una papa de mejor calidad. ¿A qué altura? Estamos hablando de que estas se las puede recomendar desde los 2,400 metros de altura hasta los 3,200 metros. ¿Una producción con hectárea cuando has llevado muy bien un cultivo? Bueno, la producción promedio que tenemos es de 30 toneladas, 600 quintales y podemos llegar hasta 800 quintales. ¿Rentable para el agricultor? Sí. ¿Y qué variedad es esta? Las dos variedades son rentables desde el punto de vista de la precocidad. Estamos hablando de que estas variedades salen a los 120 días y tenemos producciones de este. Si lo comparamos con la variedad Superchola, le saca una diferencia de aproximadamente 40 días. Esa diferencia ya es un ingreso para el agricultor porque puede tener mayor cantidad, gastar menos y tener mayor producción. ¿Susceptible a que plagas y enfermedades? O, ¿cómo hemos trabajado? Si hemos trabajado con prevención, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, principalmente nosotros lo que les sugerimos acá es que se hagan controles fitosanitarios, principalmente con la empresa Ecoquímica hemos realizado un trabajo conjunto y aquí en estos lotes se han hecho alrededor de unas 7, 8 aplicaciones, principalmente de fungicidas y también de fertilizantes foliares, además de la fertilización edáfica. Eso, normalmente en unas condiciones normales debería ser alrededor de unas 15, 16 aplicaciones. Prácticamente hemos utilizado la mitad. Sí, exactamente. Entonces, si sumamos la precocidad, sumamos también el potencial de reambiente, el costo de la inversión, el agricultor va a tener un beneficio económico. ¿Qué tan apetecible al gusano de la papa? Realmente todas las papas son apetecidas al gusano, entonces nosotros no podemos decir que no es resistente. Realmente hay que tener cuidado con el gusano blanco y hay que hacer los controles debidos para esto. Ahora, tratándose de la agroindustria, ¿cómo le va a ir en este caso a la persona que está manejando esto? Bueno, la agroindustria es nuestro punto de apoyo principalmente para estas variedades. Recordemos que la agroindustria de papa frita es muy exigente en calidad, principalmente en la cuestión de la calidad, en contenidos de azúcares reductores, materia seca, en lo que es forma, tamaño, color. Tenemos esa exigencia en la industria y nosotros con las dos variedades en línea de procesamiento estamos alrededor del 50, 52% en línea de procesamiento. El estándar es 55. Señor ingeniero, usted es un profesional, un profesor en este caso, pero para un señor cultivo de papa en este caso, para lo que es producción, lo principal, análisis de suelo y una buena nutrición. Sí, aquí se ha hecho un análisis de suelo en todos los lotes y hemos detectado realmente que los niveles están intermedios. Y la fertilización, como le recuerdo, lo hicimos a través de un trabajo conjunto con ecoquímica en donde producimos nuestros niveles de fertilización conjuntos. Para finalizar la entrevista, ingeniero, ¿cómo ve usted esta empresa ecoquímica? Bueno, la universidad realmente le recuerdo que tuvo un primer acercamiento en donde realmente se abrieron las puertas de ecoquímica. Bueno, oportunamente nos hemos puesto de acuerdo y creo que hemos llegado y estamos llegando a buenos términos de trabajo con ecoquímica y creo que esto seguirá para adelante, principalmente armando una estrategia de producción de semilla que vendrá con la empresa y con la empresa ecoquímica y con la empresa procesadoras que van a requerir de este producto. Entonces, el trabajo seguirá para adelante. ¿Se puede decir que estamos haciendo investigación? Lamentablemente INEAP ya no es el ente que antes era. Ahora están ustedes trabajando en esto. Ingeniero, esa motivación, ya para cerrar esta entrevista, esa motivación al agricultor que está afuera, al agricultor que está en las ciudades, que vuelvan al campo. Sí, que vuelvan al campo y también a los consumidores que tenemos nuevas variedades y que consumamos nuestras papas. Realmente, la papa siempre es un buen alimento, no es que tiene mala calidad, sino que realmente nosotros debemos potenciar su uso. ¿Sus beneficios? Sí, y realmente sí, realmente la papa como tal, como digo, hoy sembramos papa y yo creo que estamos sembrando alimento para el futuro también. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Ecuador Agropecuario Ahora con el jefe de productos ecológicos y orgánicos, el señor ingeniero Juan Carlos Molina Ceballos. Señor ingeniero, qué bonito es cuando uno se conversa y se llega en una plantación y se está trabajando con productos orgánicos o biológicos, porque no estamos haciendo ese impacto ambiental en lo que es naturaleza en sí. Y en este caso, matando nuestros bichitos, diría yo, que son en beneficio de la agricultura. Ahora lo que quiero es que usted nos converse cómo se está trabajando en estos invernaderos. Afuera está cayendo un aguacero que San Pedro nos ha abierto la llave, pero fuertísimo. Pero aquí estamos secos. Estamos trabajando ahora a buena temperatura. Consecuentemente, la plantita no se estresa. Pero sin embargo, existen muchas plagas y enfermedades aquí en este cultivo. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, buenos días con todos los agricultores. En esta ocasión, como ecuaquímica, tenemos una muestra más del trabajo que hacemos día a día con el equipo acá en la sierra, en lo que es el cultivo de tomate riñón. Este es un cultivo que da mucha mejora en la calidad de vida de muchos agricultores que se dedican al cultivo. Un poco el problema que se da hoy por hoy en la desconfianza del mercado que este producto tiene es por el uso indiscriminado de plaguicidas. Y este uso indiscriminado se da básicamente cuando no se trabaja con un manejo integrado o preventivo de plagas y enfermedades, sino que nos dedicamos solo a curar, a sanear cuando ya está la plaga o ya está la enfermedad en el cultivo, en donde tenemos que entrar ya con aplicaciones más frecuentes, dosis más altas de los agroquímicos. En sí, agroquímico no quiere decir que sea malo, sino que tiene que tener un buen uso. Y el buen uso, ¿cómo lo hacemos? Haciendo un manejo integrado, que es lo que estamos haciendo acá. Integrando lo que es nutrición, lo que es agroquímicos y lo que es también productos orgánicos e incluso biológicos como tricodermas, bacillus, que ayudan mucho para la flora del suelo. Juan Carlos, aquí se está trabajando con un producto que quiero que usted lo mencione. Estamos haciendo un trampeo con estos plásticos amarillos, pero ¿qué estamos usando? ¿Y de qué beneficio es en este caso para el agricultor? Bueno, al trabajar con este tipo de trampeos, que son de manera de colores, que atraen a plagas por umbral de color, que se llama, lo que logramos es tener primero que la percepción sea unificada de la presencia o no de las plagas. Porque muchas veces los técnicos cuando visitamos los invernaderos, como no estamos todo el tiempo ahí, hacemos visita de una hora, dos horas a un cliente, verificamos y hay veces que la plaga en ciertas horas del día no aparece y nos toca basarnos mucho en la información que el agricultor nos da. Entonces él a veces nos dice, sí, no hay mucha incidencia o tengo una incidencia alta, pero no hay algo que al técnico constate de qué tan fuerte o tan débil es el ataque. En primer caso las trampas nos ayudan a verificar eso. Si hay un ataque alto o bajo o leve de la plaga en este caso, entonces ya es un respaldo para nosotros, un respaldo para el técnico en primer lugar. Y en segundo lugar, que este tipo de trampeo lo que nos ayuda es también a tener un control de los adultos. Si hacemos un control desde el inicio con este tipo de trampeo, de trampas, con el adherente que es el Biotac, podemos llegar a tener una reducción de la infestación hasta de un 40% tranquilamente. Y acompañado obviamente de una rotación con agroquímicos y controles que se deben hacer en el cultivo. ¿Qué tiene que hacer el agricultor para que pueda tener esa asistencia técnica? Porque al momento ningún cultivo, tanto de tomate, en fin, el resto de cultivos que están bajo invernadero o están en campo abierto, se libran de este tipo de plagas y enfermedades para el buen uso, en este caso, de Biotac. Bueno, el producto es un adherente, es una pega sintética que lo que hace es uno tiene que diluirla con aceite. Un aceite vegetal lo diluye y lo coloca directamente sobre plástico. En este caso, amarillo o azul, dependiendo la plaga que buscamos atraer y medir qué tan presente está en el cultivo. Ahora, gracias a la cobertura que tenemos nosotros como Ecoquímica a través de nuestros distribuidores en todas las zonas, pueden contactarnos con mucha facilidad ya que Ecoquímica todo el tiempo está haciendo parcelas demostrativas en todas las zonas. Se encuentran trabajando mucho en campo, en lo que son días de campo, capacitaciones. Entonces, es ahí el momento propicio para que ellos puedan acceder a esta asesoría, a este respaldo técnico que Ecoquímica brinda día a día. Muchas veces el agricultor dice que con estos trampeos no nos ha dado resultado. Y es porque no se usa la técnica que se debe usar. Este Biotac prácticamente va a quitar el dolor de cabeza del agricultor. Bueno, es un producto que su manejo no es complicado. Es un producto que no es tóxico. Nos ayuda para lo que es un manejo integrado de plagas. O sea, ¿qué quiero decir con eso? A que no hay productos milagrosos. Lamentablemente, como les digo, en la agricultura hoy por hoy, empírica. En muchos de los casos, el agricultor mide la eficacia de un producto cuando es de choque. Cuando tiene el problema, aplica, mueren todos los bichos. Y dice, buenos, malos, todos. Y dice, ahí funcionó. Pero no es esa la percepción que se debería dar. ¿La recomendación al agricultor para el uso de Biotac? Este trampeo depende mucho de la incidencia que tengamos en el invernadero. Para un invernadero de mil metros, que generalmente es la unidad productiva que más se maneja en esta zona, por cada mil metros deberíamos acoplarle al menos unas, entre cinco y diez trampas. Sí. De unos cuarenta centímetros cuadrados. Con eso tenemos una cobertura adecuada en el invernadero y dispersa, ¿no? Hacia los bordes del invernadero y en la parte central, que es donde nos permita evaluar por dónde está ingresando la plaga al invernadero y dónde tenemos una mayor infestación para en esas partes enfocarnos más con el control químico. ¿Va a ahorrar platita para el bolsillo? Sí, porque disminuye las frecuencias de aplicaciones. No se va a aplicar por aplicar. Con la presencia de la, por ejemplo, mosca blanca por cada pulgada cuadrada, o sea, cada dos centímetros cuadrados, si encontramos una unidad, un adulto, no es para alarmarse, pero si encontramos tres, ya necesita, requiere una aplicación. Sí, hay parámetros por cada plaga, ¿no? Pero es visual en el sentido de que si vemos el producto ya, el adulto ya adherido, ya tenemos que hacer una aplicación. De productos, de no un umbral muy fuerte, ¿no? Sino pueden ser orgánicos como el Nimex, Riklan, que nos da una buena cobertura. Si manejamos bien el cultivo desde un inicio con Bolian Flexi, ¿sí? Ya nos permite dar ese control y no tener que utilizar los famosos productos de etiqueta roja. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Equaquímica, la maravilla